Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, bienvenidos a un nuevo vídeo de Eurocopa, la previa de los octavos de final del España-Georgia, aquí en el verano vitoriano, 15 grados y lloviendo, bueno, por eso la luz un poco peor quizá, pero bueno, creo que se ve bien, así que vamos con el vídeo, ¿no? España-Georgia que ha calentado el portero del Valencia, Mardasvili, bueno, son cosas que le dan un poco de juego, no digo que no, no digo que no, ha venido a decir que Carabaschelia es mejor que todo a España, que no hay un jugador mejor en España que Carabaschelia, yo creo que es un comentario, bueno, puede tener parte de razón, no lo sé, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, pero creo que esto va a motivar mucho a los jugadores, creo que los jugadores de España estarán motivados, porque son los octavos, te puedes meter en cuartos, pero necesitaban una motivación del rival, no de un rival en teoría flojo, que en teoría vas a ganar fácil, te puedes confiar, de esta manera ya vas a salir más en rabia, te vas a decir, Mardasvili, te las vas a comer, te vas a comer tres o cuatro, por listo, entonces, creo que ha venido bien, yo creo que le va a salir el tío por la culatra, la verdad, Mardasvili, y ahora es un portero, para mí un pelín sobrevalorado, yo no digo que no sea buen portero, joder, es un porterazo, para que el mejor del torneo puede ser, no sé, hasta ahora, Donnarum ha estado bien, a ver, Donnarum ha estado bien, a ver, influye mucho que a Georgia le tiran mucho, Georgia, Portugal, Turquía, Chequia, le tiraron mucho, es un equipo que se dedica a defender, y entonces le tiran mucho, entonces Mardasvili es un jugador que para bastante, pero también encaja cuatro goles, con lo cual puede ser el mejor portero hasta el momento, pero bueno, tampoco es un portero nivel top mundial para mí, o sea, no es entre los tres o cuatro mejores del mundo, creo que hay porteros mejores que él, como Courtois, Ter Stegen, Black, no sé, a él no me parece un portero, un portero muy bueno, pero, y lo de Kragaskelia, pues bueno, pero es un jugador que el nivel que dio hace dos años en el Nápoles no lo ha vuelto a dar. Es un jugador que en ese año dio un nivel altísimo, pero creo que no lo va a volver a dar, sinceramente, que tiene que cambiar de aire, si veremos cómo va su carrera, y que la Eurocopa de Kragaskelia está siendo justita, creo que Nico Guglian, Silamín y Yamal están dando más nivel que él, pues lo de que es mejor, no lo sé, yo creo que yo, de hecho, a mí ya ya van a tener 16 años, pero cuando te hagan la edad de Kragaskelia será mucho mejor que Kragaskelia, de aquí a un par de años ya va a ser mejor que Kragaskelia, pero bueno, ya digo que para calentar el ambiente está bien que lo haga. Empezamos por España, con la duda de Jesús Navas, que no va a jugar, jugará Carvajal, y bueno, solo va a repetir Laport del partido contra Albania, Unai Simón en portería, Carvajal, Denormán, Laport, Kukureya en defensa, Rodri Fabián en el medio, con Pedri de media punta, Lamín, Nico en bandas y arriba el capitán Álvaro Morata. Pero ya lo estaba pensando y creo que España necesita los goles de Morata, creo que el juego está siendo muy bueno, pero falta un poco de gol, quitando el día de Kragaskelia entraron tres, luego solo hemos ganado uno cero y uno cero. Ya no tengo contra Georgia, pero cuando toque un cruce contra Alemania, Francia, Portugal, una de estas, partido de pocos goles, necesitas a que Morata esté en Chufa. A ver, otros jugadores también, pero sobre todo Morata, que es el nueve, ¿no? Entonces, si Morata le mete a Georgia, puede coger un poco de confianza, y esto le puede venir bien para cruces posteriores. El partido se jugará en el Reine Energy Stadium de Colonia, el domingo a las nueve, arbitra el francés Letessier, vamos a ver qué tal lo hace, y por Georgia, la baja de McBavishbilly por sanción. Vienen jugando con tres centrales, que pueden ser, bueno, la verdad es bien portería, Gheveleciani, Kasia, Lochosvili o Duvali, como tres centrales. En bandas pueden jugar Kakavache y Chitaisvili, pero también pueden jugar Duvali, como carrilero izquierdo. Ahí van a salir cinco de entre esos seis jugadores, cinco. En el medio, los más que ser que repitan con Chavetache, Cochorazvili, y Kiteisvili, y arriba los dos mejores más mamadas vili, que son Mikautache y Kravatskely. Hablar de Mikautache, personalmente es un dantero que me gusta mucho. Metió 23 goles con el Mech en segunda, ascendió, lo fichó el Ayas por unos 6 millones de euros, no jugó nada en el Ayas, en enero lo ceden al Mech, en primera francesa, mete 13 goles, pero no logra salvar al Mech, que el Mech termina descendiendo. El Mech lo compra, porque supongo que la sesión con opción de compra, pero creo que con la Eurocopa que está haciendo no se va a quedar en segunda, con lo cual, probablemente un equipo de primera división, francesa, inglesa, no lo sé, ojalá en España, lo ficharían. Es un buen dantero, creo que tiene 24-25 años, y tiene muy buen nivel. Me gusta mucho David Asvili, es un media punta del Girondis de Burdeos, también en Ligue D, que normalmente suele jugar de suplente, de revulsivo. Eso, lo de Mikautache, es un jugador que mete muchos goles de penalti, de hecho, de tres que ha metido en el europeo, dos son de penalti, con lo cual, tampoco... Sí que es el jugador un poco revelación, pero no ha habido grandes jugadores. En cuanto a goles, creo que Musiala lleva un par de ellos, no sé, algún otro. Y sí, Mikautache lleva tres, pero ya digo, dos son de penalti, y yo creo que no va a meter más, porque contra España no va a meter, y se va a ir a casa. Pero es un buen delantero, ¿eh? Y luego Cravaskelia, que juega en una posición algo diferente, que en el Nápoles quizá no juega tan pegado a banda, porque ahí juegan en un 5-3-2 en Georgia, y él juega más un poco arriba. No es delantero-centro, que es Mikautache, sí que él juega un poco más pegado a banda, pero no tanto. Trabaja menos en defensa, pero bueno, es un equipo... Cochoras-Vis es un jugador que me está sorprendiendo, es un medio-centro que juega en el Levante, en segunda división, lo está haciendo muy bien, lo tengo en el B-Winger, y me está dando bastantes puntos. Xabetache es un buen jugador, tiene buenos... Es un equipo... Bueno, tiene un buen jugador, pero no hay que olvidar el 1-7 de septiembre de hace un año, 1-7 en Georgia, y luego lo costó un poco más y le ganó 3-1 en España. 3-1. Fue un fallo atrás, además. Yo creo que además en este partido voy a decir 3-0. No. Voy a decir 2-0. 2-0 voy a decir. Sí, 2-0 voy a decir. Podría ser... Voy a decir 2-0. Bueno, vale. 2-0. No va a ser un partido fácil porque ellos se van a cerrar atrás. Va a depender de cuándo marquemos gol. Esto, cuanto antes metamos gol, mejor. Yo creo que un gol en la primera parte nos va a abrir muchas opciones. Obviamente, si vamos al 0-0 al descanso, a ellos les va a favorecer esto. Y cuanto más nos cueste marcar gol, mejor para ellos. Luego, creo que tenemos armas para... para hacerles gol. Yo creo que con Lamín, Nico, Pedri, luego Fabián, que llega desde atrás, Morata, los laterales, que suben mucho, Carvajal, Bucurella. Luego en el banquillo, si te sale un Olmo, un Ferrán, un Ollarzabal, Fermín, no sé. Tenemos José Lu. Tenemos mucho también atrás. O sea que... Atrás no en el banquillo, me refiero. Creo que es 2-0 y quizá pueda ser más. Yo creo que no debería haber polas para pasar. Y bueno, antes ver el Suiza-Italia y el Alemania-Dinamarca, que es importante, porque ahí saldría nuestro rival. Así que bueno. Ya digo, es un partido donde ellos se van a cerrar atrás. España va a tener un 70% de la posesión. Va a ser la posesión más... No tuvimos tanta posesión en ninguno de los partidos. Ni contra Italia. Ni contra Albania. Y contra Georgia. Vamos a tener exagerado. Pero bueno, yo creo que tenemos jugadores, gracias a la calidad de los extremos, que pueden hacer baños. Así que... Con eso estamos. Y yo creo que... Que ahí hay muchas... Que se va a ganar, yo creo. Le callaremos la boca al bueno de Mamardas. Así que nada. Aquí os dejo la previa. No os lo perdáis. España-Alemania. Domingo a las 9 en Colonia. Gracias por estar ahí. Un saludo. Un parabéns.